El llamado hospitalito que se construyó por emergencia en la época de la pandemia sigue sin ser recepcionado por el Servicio Canario de Salud, un edificio que se construyó como recinto hospitalario para las llamadas enfermedades emergentes y por la posibilidad que la COVID-19 siguiera haciendo estragos en el mundo. La realidad es que estaba prevista una intervención de unos 15 millones de euros y que hace casi tres años tenía que haberse entregado al Servicio Canario de Salud. La nueva consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, señaló en la entrevista del día que el edificio está terminado pero hay problemas administrativos que se han judicializado. Ese edificio no está recepcionado aún por la consejería, hubo un problema y está judicializado con la empresa que llevaba la obra, no está recepcionado, tiene defectos de determinación que son los típicos defectos pequeñitos, no tiene nada importante. Subsanable, vamos. Subsanable, absolutamente subsanable y lo que estamos ahora intentando subsanar es la parte administrativa de este expediente que ya te digo está judicializado porque empezó una empresa que después de esta empresa hizo una UTE, una Unión Temporal de Empresas, con otra y cuando nosotros fuimos a pagarle, o sea, ellos reclamaron en la última certificación una factura, la factura no estaba a nombre de la persona con la que nosotros tenemos el contrato. Por otro lado, la consejera reconoció la necesidad de ampliar la zona de parking del hospital Doctor José Molina Brosa que tiene un déficit de unos 500 aparcamientos. El estudio que se ha hecho es que necesitamos unas 1.100 plazas aproximadamente de parking. A día de hoy tenemos unas 390 y la idea, bueno, la idea no, el proyecto que se va a ejecutar ahora amplía 150. Nos quedamos en 500 plazas de parking, 500 y un poco más, 540, que nos queda la otra mitad. Esther Monzón aventuró que es necesario ir pensando ya en la llamada ciudad sanitaria, al quedarse en las instalaciones del Molina Brosa, constreñidas y sin grandes posibilidades de mejora. Gracias.